Cada febrero vuelve a renacer de las cenizas de la soledad Tu apasionado amor, tu luz espiritual, tu enloquecido embrujo carnaval Cada febrero vuelve a despertar, la copia que dormía tras el sol Ansias de libertad queman mi corazón, ya vuelve a enamorarme el carnaval Para febrero nace una ilusión, chayana, rioca, flores de amistad Tierra y harina, miel antigua, rejuvenece por el beso que me da tu carnaval Cada febrero vuelve a despertar, la copia que dormía tras el sol Las ansias de libertad queman mi corazón, ya vuelve a enamorarme el carnaval Para febrero nace una ilusión, chayana, rioca, flores de amistad Tierra y harina, miel antigua, rejuvenece por el beso que me da tu carnaval